Estando mal yendo caña Eran buenos cazadores con experiencia al jodido Solo el que carga el morral te sabe su contenido Por eso la federal quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada, él va por el camino Un penal amparo, es difícil de cazar Aunque le pongan la tapa, tiene experiencia al brincar Se quedaron con las ganas, se les quedó Baltasar Se fue con rumbo a la sierra, montada en su bailador Son caballos preferidos, que los crean con amor Los pies no bailan, no apaguen, yo he corrido la canción Ay, Juliacán tan querido, desde el cielo de la sierra Se luce yo en este viso, como mirar las estrellas Como extraño a mis amigos, también a mi linda güera Afinen sus instrumentos, que va a empezar a tocar Los cadetes de Aaron Berry, van a empezar a cantar El mero herodias de Israel, en donde se festeja Baltasar Ahí quedó mis amigos, el tema se les peló Baltasar, compadrito Vamos a enviarle unos guapanguitos allá, compadre Allá para la gente que anda bailando también Porque todos tenemos derecho de disfrutarle este ambiente Este bonito evento Claro que sí, compadre Vámonos con guapango Para que se pongan a disfrutar A sacarle polvito por aquí Hombre, pues de eso se trata, ¿verdad? Venir y cotorrarse un rato Así es que, en seguidita vamos a estar Por ahí echando algunos guapanguitos ¿Qué saluditos hay por ahí, compadre? Ok, vamos a irme, un saludo ahí para Alex Cruz Para usted con mucho cariño, compadre Ahorita le enviamos entre hierba, plomo y polvo y todo Órale, órale pues Ya tienes tu colección de celulares, compadre Ahora sí Ay, ay, ay No, no es cierto, ¿verdad? Saludos ahí para la raza De San Felipe Y... ¿cómo es? San Francisco Para la raza de San Francisco Y San Felipe, compadrito Vamos a enviarles a ritmo de guapango Comba, pa' que el zapatillo bonito Suena de esta manera, primito No, no es cierto, ¿verdad? Saludos ahí para la raza de San Francisco ¡Gracias! 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 Saludos por ahí para usted compadrito, para usted que le gusta bailar, órale pues. Bueno compadre, vamos a seguir con más música. Saludos por ahí para...